Hola amigos, hoy quería hablarles de los cuellos de botella evolutivos, pero antes que nada agradecerle a Ricardo Pereira por nuevamente colaborar con el canal. Hace unos días se dio conocer que los primeros antepasados humanos atravesaron un prolongado y grave cuello de botella, en el que quedaron solamente 1.280 individuos y ellos fueron capaces de mantener la población. Un equipo de investigadores de China, Italia y Estados Unidos logró poner luz a una antigua laguna inexplicable en el registro fósil de África y Eurasia, y revelaron un grave cuello de botella en la población humana que prácticamente aniquiló la posibilidad de la humanidad tal y como la conocemos hoy. Las razones sugeridas para este descenso de la población ancestral humana son sobre todo climáticas. Las glaciaciones de esta época provocaron cambios en la temperatura, sequías graves y la pérdida de otras especies potencialmente usadas como fuentes de alimento por los humanos ancestrales. Se calcula que el 65% de la diversidad genética se pudo perder debido a este cuello de botella a principios y mediados del pleistoceno, y el prolongado tiempo en que hubo un número mínimo de individuos amenazó la supervivencia de la humanidad. El control del fuego y un posterior cambio climático hacia un clima más hospitalario para la vida humana podrían haber contribuido a un rápido aumento posterior de la población hace 813.000 años. Sin embargo, esta no fue la única ocasión en la que prácticamente no la contamos. En los últimos 3 a 6 millones de años, luego de la separación de los linajes de humanos y simios del tronco común de los homínidos, la línea humana se ramificó en varias especies. La teoría de la catástrofe de Tova establece que una gran erupción volcánica cambió el curso de la historia al producir que prácticamente se extinguiera la población humana. Hace unos 70.000 a 75.000 años, el supervolcán del lago Tova, en el norte de la isla de Sumatra, explotó como una caldera con una fuerza 3.000 veces superior a la erupción del monte Santa Elena del año 1980 y dejó como rastro al actual lago Tova, el lago volcánico más grande del mundo, que tiene 100 kilómetros de largo por 30 kilómetros de ancho y más de 500 metros de profundidad. Se han encontrado restos directos de esta explosión hasta en lugares que están a varios miles de kilómetros, como en el sur de la India. Esto produjo una caída del promedio de las temperaturas en unos 3 a 3 grados y medio, con un invierno volcánico global que pudo durar entre 6 y 7 años. Esto representó un cambio drástico en el ambiente que debió producir múltiples cuellos de botella en la población de varias especies de homínidos que existían en la época, incluyendo a la nuestra e incluso llevando a la extinción a varias de ellas. Un buen ejemplo de cuello de botella genético lo tuvieron los elefantes marinos del norte, que antes se encontraban en grandes cantidades a lo largo de la costa de California. Esta población se redujo a 20 individuos en 1884, en una remota playa de la isla de Guadalupe en California. Restricciones de caza establecidas por los gobiernos de Estados Unidos y de México hicieron que la población se restableciera hasta el punto de llegar a más de 30.000 individuos. Sin embargo, el nivel de similitud genética es muy alto. El bisonte europeo fue amenazado de extinción a principios del siglo XX. Los animales que viven hoy en día son todos descendientes de 12 individuos, solamente tienen dos variantes del cromosoma Y en toda la especie. La población del bisonte americano había disminuido drásticamente debido a la cacería y casi llegó a la extinción alrededor de 1890, aunque en el año 2000 su población se había restaurado a unos 360.000 individuos. Los cuellos de botella en la población ocurren cuando algún cambio ambiental conduce a la dramática reducción del tamaño de la población. Los cambios ambientales catastróficos como impactos de asteroides, erupciones volcánicas masivas y prolongadas, la introducción de un patógeno particularmente mortal que mata a un alto porcentaje de los organismos que infecta, pueden crear efectos de cuellos de botella en cualquier población. Quien logre sobrevivir a esto puede ser totalmente aleatorio, solamente por suerte, o basado en factores genéticos que por ejemplo le permitan resistir a enfermedades. Hay pruebas de que estos eventos ambientales drásticos son responsables de cuellos de botella tan severos que pueden provocar extinciones masivas. El más catastrófico de estos eventos fue la extinción pérmica que ocurrió hace 251 millones de años, durante la cual el 95% de las especies marinas y el 75% de las terrestres se extinguieron. Si bien la mayoría de las especies fueron afectadas, no nos sorprendería que las poblaciones sobrevivientes también tuvieran serios cuellos de botella. La posterior diversificación de los organismos sobrevivientes, como ocurrió con los dinosaurios, que incluyen tanto a los dinosaurios extintos como a las aves modernas, y los sinodontes, que incluyen a los antepasados de los mamíferos modernos y nos incluyen a nosotros también, podrían deberse en parte a estos efectos asociados al cuello de botella. Por ejemplo, a través de la eliminación de especies competidoras o depredadores. Por ejemplo, la caída del meteorito, que eliminó a los dinosaurios noavianos, condujo a la diversificación de los mamíferos, que habían aparecido mucho tiempo antes, pero no habían tenido ningún éxito. Un ejemplo típico de cuello de botella natural es el que sufrió el guepardo durante las glaciaciones del Pleistoceno. En épocas anteriores, los guepardos eran mucho más diversos y más abundantes, tanto que su área de distribución abarcaba toda África, gran parte de Eurasia e incluso América del Norte. De las distintas especies de guepardos que existieron en el plío Pleistoceno, la que dio lugar al guepardo actual fue Acinonyx pardinensis, un animal de gran tamaño, más robusto, pero menos rápido que el actual, que vivía en África, sur de Europa y Oriente Medio. Con la llegada de los hielos, gran parte del hemisferio norte se congeló o pasó un clima frío, cambiando también el bioma a taiga, tundra y estepa. Mientras que en las regiones tropicales, la falta de agua retenida en los glaciares polares provocó un clima más seco. Como consecuencia, la mayor parte de los guepardos se extinguieron y solamente quedaron unos pocos miles de Acinonyx pardinensis, o tal vez menos, en Oriente Próximo y parte de África. Los que sobrevivieron eran individuos mucho más delgados y mucho más estilizados, ya que tenían que consumir menos recursos. También eran más rápidos y de esta forma cazaban animales pequeños y rápidos, más abundantes en condiciones de escasez. Habían perdido muchos caracteres, que hasta ese momento eran normales, y fueron sustituidos por otros, como la delgadez, el tamaño pequeño y la mayor velocidad, que hasta ese momento eran eliminados por la selección natural y que ahora eran los más adecuados para sobrevivir. En la actualidad, el guepardo que conocemos es uno de los mamíferos con menor diversidad genética, hasta el punto que los individuos de esta especie son fácilmente contagiables de enfermedades por otros individuos y apenas sufren rechazo de órganos cuando se les trasplantan. Por si fuera poco, el guepardo fue cazado y expulsado de distintas zonas debido al avance de la agricultura, disminuyendo todavía más su población. También existen cuellos de botella artificiales. Ejemplos de animales que han pasado por estos debido a la persecución humana son las tortugas de las Galápagos, el hámster sirio y la chinchilla andina, estos dos últimos muy escasos en la naturaleza, pero muy frecuentes en cautiverio. Y si creemos que los cuellos de botella son cosas del pasado lejano, tomemos estos ejemplos más recientes. Durante la Edad Media, la peste negra redujo un tercio la población europea de la época. La colonización europea en América redujo las poblaciones nativas del continente en un 90% de su estado anterior. Otro tanto le ocurrió a la población de Islandia durante una gran erupción del volcán Laki en 1783 y aumentó la frecuencia de enfermedades genéticas entre los habitantes. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy y si les gustó los espero de nuevo otro día. Un abrazo muy grande para todos ustedes.